Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al Círculo Literario Infantil. Y lo que pasa es que yo hice una promoción con un literario de niños lectores. Yo no he cambiado el nombre, pero este es la realidad. ¿Oyeron? Bienvenidos todos a las señas de las tardes justificados muy especiales, casi como nosotros. Y como tú hay que ponerle el nombre del señor, el topo de los otros de todo lo puede. Gracias a él estamos aquí. Tenemos a nuestro vecino, el señor Valera, que va a darnos una oración para poner este club de lectores. El nombre del señor. Venga don Valera. Vamos a saber que importa. Gracias por vernos. Eterno Dios y que está en nuestro, que está servido, damos gracias por tu amor y su victoria. Gracias por este motivo, por el cual estamos reunidos para, Dios mío, enriquecernos. Gracias por estos valores que se levantan en nuestro país. Te pedimos en esta tarde de fringas bendiciones, que tú acompañes nuestras mentes, nuestro corazón y nuestro espíritu. Padre amado, con palabras enriquecedoras, tenés tus invitados para también estos niños, estos hermosos niños que van creciendo. Permite que estos padres se han inculcado en sus corazones y en sus vidas. Gracias. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso para la señora Sáenz. Muy buenas tardes. Para mí, de verdad, que estamos llenos de orgullo el estar aquí con ustedes, principalmente porque hemos insistido tanto con la cultura de este municipio. Y gracias a Dios que esta tarde nos acompañan el profesor Mateo Morrison, que para aquí pido un aplauso. Un aplauso para el licenciado Samuel Llenado. Un aplauso para todos ustedes que están aquí. Como te decía, para mí es un gran placer tenerlo hoy esta tarde, profesor. Porque nosotros entendemos que la cultura es que está recuperada en el municipio, que todos los municipios en el provincia de nuestro país. Entendemos que sin educación no es progreso. Tenemos que trabajar fuerza mismo para que esto sea una realidad. Al igual que la Fundación Tu Identidad, que es la que he presido, está empeñada. Y que primero, ¿para qué tener una identidad, profesor? Porque sin identidad no existimos, ¿verdad? Como nada existe sin tener un móvil. Entonces, la Fundación Tu Identidad está trabajando para estos géneros, para erradicar de este municipio completamente este problema de identidad. Tenemos muchos niños, alrededor de 1.500 alumnos actualmente estudiando en las escuelas públicas de este municipio sin documento legal. Eso es terrible y por eso nosotros hemos hecho eco de este problema y lo estamos trabajando. Gratuitamente, porque hasta el momento no hemos tenido la asistencia, ¿verdad? Para esta Fundación, pero sé que con el poder de Dios y los voceros que ya tenemos de este proyecto, nosotros lo vamos a tener. Este es un proyecto que es inspirado por el deseo de lograr cosas positivas para el municipio. Y sé que es un proyecto de propiedad de Dios. El Señor aporte en mi corazón y en el corazón del licenciado Samuel y de otras personas más que están trabajando arduamente para que este proyecto continúe. Haciéndole, haciéndole a la práctica 100 de dotar de una identidad a la gente no siempre de todos los países. Y como decía, todo tiene que tener un nombre para que exista. Por eso existe el Círculo Literario Infantil. De nuestro padrino, el profesor Mateo Morrison. Un gran aplauso. Tenemos que ser, para estos años, la experiencia, ya los años en este trabajo cultural, que darán una lección que es muy importante para mí, transmitirla a ustedes. En primer lugar, tenemos que apoyar directamente a Rosalela, quien va a hacer la orientación. Rosalela va a estar en contacto, directo con un niño, a través de Zaini Mejía. Le queda otra vez el nombre, Zaini Mejía. Zaini, a través del correo que le di en la tarjeta, Caritas y Cultura, a Roca, allá junto en el correo directo con un niño. Vamos a hacer una comunicación permanente también a través del teléfono. El teléfono ustedes también lo tienen en mi tarjeta. El teléfono, que le pongo directo, mío y de Zaini. Y le digo esto, porque no le ahorraría la verdad. Le digo que con la múltiple tarea me pondría, y me voy a dejar permanentemente en los personales. Pero sí voy a poner a una persona, el equipo mío, la del equipo mío, de Zaini Mejía, que ya le diga que es una tarjeta que tiene que garantizar el seguimiento e informarte diariamente de cómo va este trabajo. En este trabajo vamos a, inmediatamente, a incluir al director del sistema del taller literario y círculo literario del país, que es una persona también que necesita confiar en que tiene un trabajo sistemático, que precisamente llega mañana a Cuba, que lo enviamos a hablar como parte de la pelea de Lino de La Habana. Eso es que tiene un taller, precisamente, con jóvenes agricultores de Cuba. Valentina Parra, Valentina Parra, y él lo vamos a instruir para que se le dé una orientación de apoyo técnico a Roselena y a los 10 niños y niñas, pobrecitos, que van a participar. Y, si tiene que trabajar aquí, se van a acompañar, para dar un taller de entrenamiento que le permita darle un seguimiento directo, al mismo tiempo, tanto a Roselena como cualquiera que quieran participar, nosotros vamos a tener en cuenta que alguna tenga, para que participen con los talleres que puedan participar, y a lo que puedan, entonces, orientar a los niños y niñas, los talleres que damos en el Ministerio de Cultura, nosotros haremos todo posible. No solamente que puedan ir allá, sino que nosotros, vengamos aquí, que es lo correcto, que vengamos más aquí, que lo que usted vaya bien, damos a la comunidad. Eso puede contar plenamente con eso. Pero para que esto sea una realidad, tenemos que cumplir de lado a lado. Es decir, Zahímen está pendiente, pero Zahímen tiene que mandarle información, a hacerse la dirigencia. Por ejemplo, de este acto, ustedes tienen que mandarle a San Correo, que te dirigencia, ¿cómo se hizo el real? En eso también me anima, ¿verdad?, naturalmente. Samuel, que es una persona clara, pero también Zahúmen, en su diversa portación, no puede estar dedicado a esto como su talla central, porque si lo hace, no va a poder quedar totalmente libre. Tiene que ser una comunicación en que Zahúmen apoye, yo apoye, pero Zahí, los de él, y el equipo, le va a ver, aquí hay un centro de telecomunicación. Les voy a permitir que también ustedes, y lo pueden hacer esta misma tarde, si pueden, en síntesis, no les faltarán libros, también vamos a hablar con la dirección, general del libro y la lectura, para que también lo incorporen a dar algunos talleres de lectura. El de Don Grimardi, que la persona interrata de eso, también a través de Zahí se va a comunicar con ella, y ella también va a preparar una visita aquí, dentro de un mes o un mes, quizá vamos a traerse antes de la fecha del libro, y donde se le van a adorar una serie de libros, de libros adecuados, y a su nivel, ¿verdad?, sobre estos dos parámetros, y a su edad, en síntesis, y hacer un compromiso con el cual podemos cumplir. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, la verdad es una satisfacción de estar con ustedes, y envidio, una envidia sana, es la oportunidad que ustedes tienen, de que ustedes inicien un círculo literario. Yo soy escritor, y me hice escritor, soy autodidacta, y recientemente escribí un libro, que dicho sea de paso, Don Mateo Morrison me honró con el crónomo del libro, y yo sé que si hubiese tenido la oportunidad que ustedes tienen ahora, de pertenecer a un círculo literario, a un círculo donde se lea literatura, yo me aseguro que él, intelectualmente, o sea, en el área de la literatura, yo hubiese estado más lego, o sea, hubiese escrito más libro, mi nombre a uno hubiese sido más, más remunerante, qué sé yo, más personal hubiese conocido, pero, si me hice escritor, fue leyendo solo, qué sé yo, buscando con mi propio poder, solamente, cómo aprender a escribir, cómo relacionar con otros escritores. El primero que yo lo tuve, lo tienen ustedes hoy, de que iniciarse como escritores, como amantes de la literatura, como personas de bien, en el área de la literatura, hablando ya en el sentido del futuro, tiene ese gran privilegio, además de conocer ahora, en este momento, personalmente a Don Mateo Morrison, quien es Prente Nacional de Literatura, que es el mayor galardón que se le pueda otorgar a un escritor dominicano, y esa galardón a que todos los escritores estamos pidiendo, y tener a Don Mateo aquí también, me llena así de gran privilegio, y de estar al lado de una persona como Don Mateo, y lo digo de corazón, yo no sabía por la presa que le enseñamos, durante muchos días lo estamos conociendo. El símbolo literario, el infartismo a Don Mateo Morrison, nace con el propósito de, especialmente en ese, de aglutinar, de reunir a los niños, o jóvenes o adolescentes, que tengan inquietud e inclinación hacia la literatura. El mundo literatura es amplio, yo no sé cuánto ustedes conocen muchos escritores, pero lo que, los escritores que ustedes conocen, tuvieron un punto de partida, que es el punto de partida que ustedes van a iniciar hoy. Todos esos escritores, todos esos escritores que ustedes conocen, se iniciaron leyendo, se iniciaron con una pequeña motivación, o alguien un día, sembró en ellos una semilla de piedra, hacia la literatura, y hoy son grandes personas, con, con, casi no con mucha fama, si se quiere decir, pero lo importante es que son personas que están aportando, al mundo de la literatura, una visión personal que hoy nos nutre. El propósito del círculo literario de Mateo López, son varios, son incumerables, porque es todo lo bueno que podamos desear a un círculo literario, pero yo conté cuatro que yo considero que son mujeres azules, todo lo que es la actividad, y propósito número uno, es motivar y crear el hábito de la lectura a través de estos círculos, es que ustedes tengan un hábito de lectura, y que se motiven por la lectura. Son, crear escritores, de las diferentes, en los diferentes géneros literarios, bueno, yo no voy a dar la clase de literatura, pero existen novelas, cuentos, y poesía. Todo el que le gusta la literatura, puede inclinarse por uno de estos tres géneros, por ejemplo, Don Mateo, es un gran poeta, pero yo no le pego a la poesía, le pego más a los cuentos, pero hay otros que le pegan a la novela, y así sucesivamente, cada quien se inclinaría por el área que, 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 que prenda o se motiven. Y cuarto, despertar el interés crítico en la literatura, ya eso más académico, ya, más, más profundo, pero, esa es la idea. Y, ¿cómo funcionaría el círculo literario? Ya esta es la parte práctica, donde, eh, queremos que, que todos los que van a participar en el círculo literario, se pongan aquí en la frente, yo no sé cuáles son, o sea, está bien. Sí, no, 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 pero es para... Exactamente, para hacer un ejercicio. Exactamente, para hacer un ejercicio. No, pero sentado, no lo sentado. No, no lo sentado. No lo sentado. Sentado, no lo sentado. Ah, ok. Él estará integrado por diez personas, de los primeros. Él estará integrado por diez personas, más diez personas de jóvenes, más un moderador. Se escogerá un libro, pero en este caso, vamos a ver por aquí, el viejo y el macho. Uno hace cualquier libro, pero, dame un espacio, mira, se escogerá un libro, cualquier libro, cualquier libro. Ah, perdón, no, bien. No estoy viendo, sino que, perdón, le doy. El tiempo lo escogerán ustedes, como funcionará en un tiempo, una hora, una hora, pero, previo, a la lectura del libro, tendrán que dedicarle por lo menos diez minutos, a lo que es la biografía de Mateo Morrison, bibliografía de Mateo Morrison, o todas las actividades que don Mateo Morrison está realizando, ya que don Mateo Morrison es un trabajador de la cultura, además, él es viceministro de Cultura. O sea, es una persona que está ligada a la ley de la literatura, a la ley de la cultura, y está haciendo un diario, está haciendo muchas cosas. Por lo tanto, van a tener un contacto con don Mateo, y diez minutos antes de iniciar la actividad literaria, hay que dedicar diez minutos a lo que es la bibliografía, biografía de don Mateo. Se formulará con un libro. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos el libro El Mar. En este caso, se puede ir a Firito, 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 de Ernest Hemingway. Ok, ya tiene todos los libros. No solo uno. Ok, la ley de la siguiente. ¿Cómo funcionaría? Se habla, se hablaría sobre el autor del libro, el M. Hemingway. Se hablará un poco de él, se le subirán las biografías, y todo lo que tenga que ver con la vida de ese escritor, para que ustedes lo conozcan, previo a la lectura del libro, obviamente. Entonces, ustedes, la persona, el instructor, como se le llamaría, el auditor, la persona que estaría encargado de ustedes, que la señora, ¿qué se llama la señora? Roselena. Ah, Roselena. Roselena, resumirá a ustedes, biografía del, del autor del libro, fecha en que se escribió el libro, propósito también del libro, todo sobre el autor, para que ustedes le conozcan a ese, a ese escritor. Luego entonces, que ya, si también lo puedan discutir, todo ese, ese es el sentido de la escritura. Bueno, nosotros ya comenzamos con el primer párrafo. Uno de ustedes, cualquiera de ustedes, iniciará con el primer párrafo. ¿Quién quiere iniciar? ¿Cualquiera? Ok. Acártate con el primer párrafo.